En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se ha requerido la expedición de varias órdenes de captura a diferentes autoridades judiciales, con el fin de ser ubicados y judicializados estos infractores de la ley penal. Por lo tanto, se tuvo a bien de ser incluidos dentro del cartel de los más buscados en el departamento de Santander, en el cual encontraremos delincuentes requeridos por los delitos de homicidio, feminicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y actos sexuales con menor de 14 años. Este es un cartel con los 20 más buscados del departamento de Santander, es un grupo de delincuentes quienes han participado en diferentes afectaciones, el primero de ellos un feminicida, es un delincuente que estamos buscando y lo encontraremos, ya tenemos el primer capturado, otro homicida, una persona que es señalada por la comunidad es capturado y está en este momento a buen recaudo. Este cartel y gracias a las autoridades en Santander y a todo el trabajo también articulado de la fuerza pública, de nuestro sistema judicial y de los jueces de la república, aquí no tenemos reportes de sujetos que estén con medidas en domicilio, estamos todos con medidas preventivas en centro de reclusión y de esta manera estamos evitando la reincidencia que es una de las mayores afectaciones. Leonardo Echavarría Castañeda, de 48 años de edad, es uno de los delincuentes más peligrosos, quien enfrenta un proceso penal por el delito de feminicidio agravado por hechos ocurridos el pasado 1 de diciembre de 2017, cuando habría asesinado a su excompañera sentimental de 28 años de edad, ocasionándole varias heridas en su cuello con arma blanca. Según las investigaciones, los hechos se presentaron en un bus escalera, momentos en que la víctima se desplazaba a su residencia, ubicada en el corregimiento de Zambito de Cimitarra, y sin mediar palabra, este se abalanzó sobre la mujer, causándole la muerte. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la ayuda de la red de apoyo y la comunidad en general, unen esfuerzos para dar con el paradero de este sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales para que responda por su crimen. Es un hecho ocurrido aquí en Santander, desafortunadamente una mujer con quien se encontraba, este sujeto era su compañero sentimental, la asesinó de una manera leve, con arma blanca, degollándola. Estamos en ese trabajo investigativo, logrando en todo un proceso judicial inmediato, respaldado por la Fiscalía General de la Nación y por supuesto por todas las autoridades judiciales, procesarlo y de esta manera librar la orden de captura que se hará efectiva de la manera más pronta. Hay una recompensa, estamos hablando de un monto de hasta 5 millones de pesos inicialmente, pero vamos a seguir trabajando para capturarlo y colocarlo en recaudo. Leonardo Echavarría Castañeda, lo estamos buscando Leonardo, entréguese antes de que lo cojamos nosotros. Igualmente se resalta las acciones preventivas, operativas e investigativas, las cuales dieron como resultado la captura de Pedronel Pardo Ortiz, de 26 años de edad, conocido como Capiro, quien era requerido por el delito de homicidio, hechos ocurridos el 16 de enero de este año cuando agredió a un hombre con un arma contundente, causándole la muerte en zona rural del municipio de Puente Nacional. Según las investigaciones, el homicidio se presentó producto de intolerancia y la ingesta de licor. La captura se efectuó en zona urbana del municipio de Puente Nacional. Las redes de participación cívica son nuestra mejor oportunidad en este momento para lograr la comunicación constante en las actividades que desarrollamos de control social, de tranquilidad, de percepción y de, por supuesto, contrarrestar la acción de los delincuentes. Es el apoyo fundamental a las autoridades, el respaldo que le da la comunidad a través de las redes de participación cívica el que nos permite ser exitosos. Aquí tenemos sujetos que son partícipes en redes de tráfico de estupefacientes en grandes cantidades, de igual manera hurto a personas y algunos de ellos máxime en hechos que atentan contra la vida, homicidas que se encuentran prófugos pero que serán capturados prontamente. Por consiguiente, se continuará en el desarrollo de diferentes actividades operativas con el fin de capturar la totalidad de los requeridos en el cartel de los más buscados del departamento de Santander. La policía invita a la comunidad a denunciar a la Línea Única de Atención y Emergencias 123 o a la estación de policía más cercana la ubicación de estos sujetos. Es importante mencionar que el Gobierno Nacional, Departamental y las administraciones municipales tienen a disposición de toda la comunidad un plan de recompensa, el cual reconoce con retribuciones económicas por la información brindada que conduzca a la captura de estos individuos. Gracias. 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 Gracias.